Buenos días Venezuela, soy Rodolfo Reinwick, ex trabajador de RCTV, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello y ante todo soy socialista y chavista emocional. ¿Por qué estoy haciendo este video? Como todos sabemos, estamos viviendo un momento trascendental en la historia de nuestro país. Estamos ahorita en un momento en que podemos cambiar el curso de una historia potencial que se nos avecina. Yo antes de conocer a Chávez, antes de que él llegara a la escena pública, yo soñaba que llegara una especie de mesías y que lograra cambiar el país y resolver los problemas de corrupción y delincuencia que teníamos en ese entonces. Cuando Chávez aparece, lo vi como la profecía, como esta profecía soñada. Y desde ese momento me convertí en su seguidor. Y todavía, a pesar de que ya no se encuentra con nosotros físicamente, yo me siento como un seguidor de Chávez, de ese Chávez que vino a mostrarnos que existía un sector de la población que había sido descuidado. Y los que me conocen, ya tienen la oportunidad de trabajar conmigo. ¿Saben qué? Yo no tengo dotes sobrenaturales, ni soy diferente a los demás. Simplemente soy un ser humano normal, un venezolano al igual que ustedes, un venezolano que observa. Eso sí, soy un venezolano muy perseverante, lleno de muchísima fe, que todos los días trabaja, que todos los días estudia, porque se alcanza los objetivos. Y un venezolano que quiere vivir en Venezuela, un venezolano que ama esta patria y que se quiere quedar aquí. Yo quiero que, ante todo, reflexionemos. Yo quiero vivir en una Venezuela socialista, en una Venezuela que sea, ante todo, humana, en la que se puedan disfrutar de hospitales completamente gratis para todos los venezolanos. Y que esos hospitales estén al alcance de todos y que sean de calidad. Que todos los estratos sociales de este país puedan disfrutar de educación gratuita y educación de primera. Educación que nos ayuda a desarrollarnos. Y lo más importante es que estamos reclamando a todos los venezolanos en este momento. Seguridad en la calle. Yo quiero salir a la calle, yo quiero que todos salgamos a la calle, y que no tengamos miedo de que nos van a matar, nos van a secuestrar, o que nos vamos a llegar ese día a la casa. Eso es lo que yo quiero. Y la única manera de lograr eso, la única manera, es el 14 de abril a través de nuestro voto. Yo quiero que ustedes que están viendo ese video, le den un voto, un voto de confianza a Capriles. Para que nuestra Venezuela se enrumbe, se enrumbe a esa Venezuela que siempre hemos soñado. A ustedes les hago. No solamente para que el 14 de abril le den el voto a Capriles, sino para que difundan este mensaje y les llegue a aquellas personas que están confundidas. Aquellas personas que creen que el socialismo es depender del Estado, y que el Estado te dé una bolsa de comida, o te dé una casa, o que siempre dependas de un Estado que te doble y te ponga de rodillas cada vez que él quiera. Ustedes que están confundidos y que no quieren votar por Maduro. Por eso es que yo les pido que, por favor, le den un voto de confianza a Capriles. Yo se lo voy a dar. Y yo nunca he votado por Capriles, ni siquiera cuando se lanzó a gobernador. Porque yo he sido chavista, chavista socialista de corazón. Y he defendido ese romanticismo que me dejó a mí el comandante Chávez. Y que yo quiero seguir protegiendo. Y yo estoy seguro que Capriles, Capriles no nos va a fallar. Y si Capriles llegara a fallarnos por alguna razón, yo voy a convocar a todos los venezolanos desde la posición en la que me encuentre. Esté trabajando como funcionario público o esté trabajando en la empresa privada. Y le voy a reclamar que le cumpla al pueblo. Porque los gobernantes tienen que estar para servir a los pueblos, no los pueblos a los gobernantes. Muchísimas gracias y pídanle a Dios que los ilumine el 14 de abril. Y que su conciencia sea responsable del momento que vamos a vivir. Gracias.